Raúl y Vanessa Raúl en León, Guanajuato Mis amigos Vanessa y Raúl Amigos, son las 5.30 de la mañana y vamos para la central para llegar a la Ciudad de México al evento de WWE ¡Ya llegamos! Y bienvenidos a la poderosísima Ciudad de México Amigos, este es el hotel en donde nos vamos a quedar esta noche ¡Gracias! 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 ¿Qué tal mi playera de Cody Rhodes? ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el 6? Este El 5, el 6 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! I am restricted, fixed above the web I need to kick the habit that my mind is breathing in Break out, I've got to see Spent all my life holding all of it closely I've made it innocent, I've made it innocent, I'm finally facing it all Fearless Especially what are your parlaying, I've made it przest dass we can and get hit on the beach on the mountain, and that's not really thepeople that my heart that's been gaining on the mountain, I've seen it as a challenge and I need to deal with this feat ¡Gracias! 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 Y no solo a todos desde esta latina en que escuchan estas palabras, Resuelo, Reina. ¡Gracias! ¡Sí! 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 Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Y amigos, aquí está ya, ya regresamos a Celaya, aquí está mi playera de la pesadilla americana Cody Rhodes, que me compré en el evento, también está afrazada, que es del Super Show Summer Tour, y vienen todas las estrellas que estaban en el póster, excepto Seth Rollins, no sé por qué aquí lo pusieron. Hubiera estado mejor Santos Escobar, pero bueno, es casi el póster oficial. Aquí está mi póster, también, déjenme ver, autografiado por la pesadilla americana Cody Rhodes, es un producto oficial, el autógrafo, y estas mini réplicas que nos regalaron. Esta mini réplica del campeonato de la WWE. Y aquí está todo.